Y es que amigos míos, bueno, primero vamos a abrir un cofrecito porque es lo que toca, un cofre maravilloso, pero después del último episodio, que yo me quedara sin conseguir mis level 15 era inconcebible, así que me voy a gastar 10.000 monedas de oro en level 14. Y ahora sí, amigos míos, preparados para el chute máximo estelar de la muerte, bola de fuego level 15, que me introduzco muy fuertemente. A ver, tendría que subir 120 niveles, pero lo miraremos después. ¿Por qué? Porque los esqueletitos de la muerte también se merecen un level 15 que nos han dado grandes momentos en este canal. Y ahora sí, con 100.000 puntos de experiencia, dímelo, papu, que hemos subido a nivel 49. No sé a qué nivel nos dan... Oye, ¿a qué nivel nos dan la torre, la verdad? Por curiosidad, ¿ya nos la han dado? No, ¿no? Tío, ¿a qué nivel nos dan la torre a nivel 15? Aquí pone que nos dan fragmentos... Bueno, la torre a nivel 15 en algún momento no la dan, a lo mejor ahora la tenemos, ¿no? Pero quiero abrir... Bueno, claro, ahora me das mosquetera y también me das esqueletos, ¿no? Bueno, ese tornadito la verdad que está bien fresco. A ver, chicos, si saliera aquí el tronco... No va a salir, no va a salir, pero aún queda. ¿Aún queda? Dos cofres. Un tronco, un tronco y me voy muy contento, muy feliz, muy apabullante, muy maravillante. Se está haciendo el duro. Se está haciendo el duro. Se está haciendo el duro. Se está haciendo mucho el duro. Se ha hecho el duro, la verdad. Se ha hecho un poquito el duro, pero tenemos dos cards. Level 15, estamos ya en las 7.060 copas y compramos un estandarte para celebrarlo. Abrecito. ¡Wow! Estandarte del bar. Maravilloso. Increíble, magnificiente. Vamos a combatir. A ver qué nivel tenemos. Level 14, la madre que me trajo. Bueno, lo único que nos queda ya a subir a nivel 15 son dos... A ver los esqueletitos nivel 15, a ver cómo se portan. A ver, vale. Bueno, bueno. Jaja, XT. Vamos a sufrir un poquito cómo funciona esto. Vamos a soltar eso ahí. No quiero soltar una bola de fuego, tío. No quiero soltar una Fireball. Pero me parece bien soltar esto por aquí. Y una bola de fuego aquí. Sí entra, sí entra, sí entra. Y encima llega el esqueleto. ¿Llega el esqueleto? Llega el esqueleto. No sé si ha llegado. Pero el globito sí ha llegado. ¿Y la mata? No la mata. Me ha hecho un poco de daño que no haya llegado, la verdad. Lo bueno es que le hemos hecho bastante daño a la torre. Tío, 3190 a la torre. Y otro que tiene tronco, tío. No lo entiendo. ¿Por qué tienen todos tronco? ¿Por qué tienen todos? Quizás haya que hacer una apertura de 50.000 cofres o 100.000 gemas, como hizo el señor Benny Lewis. Vamos a esperar un poco. Puseamos muy fuerte con nuestro esqueleto gigante level 15. Está quemando. Vale, voy a utilizar la mosquetera aquí para que se entiende. Vale. Hostia, esa hace daño. Más daño que te hizo tu ex a ti. Vale. No he entendido muy bien su jugada, pero me parece increíble. Porque, bueno, por eso me parece maravillosa. Vamos a poder con los dos. Y su torre se queda bastante bajita de vida. Bueno, esto lo limpia solo. Así que vamos con un globo bombástico. Y vamos a... Creo que no le damos a los dos, creo. Vamos a ver... Sí, pero no llega. A veces se gana... Bueno, si me lo colocas así, va a soltar tronco. ¡Uy, mira los esqueletos al 15, cómo se han notado! ¡Magnificiente! ¡Maravilloso! Y ahora un globo bombástico para apoyar 100%. Y venga, suéltame, suéltame algo. ¡Madre mía, esta pola se fue, cómo cae! ¡Pum! ¡Pum! Y la torre cae. ¿O no cae? ¡Uy, he estado cerca! No sabía yo qué iba a pasar ahí. Vale, primera torre fuera. Tenemos que cuidar nuestra torre derecha solo un poquito. Bueno, por ahí voy a cuidar yo más bien poco. Y... Vamos, ok. Vamos a meter esqueletos aquí para que cubran a nuestro esqueleto gigante. Y nos llevamos a esta primera partida grande, Flyer Mayor. La verdad, se han notado los esqueletitos level 1 al 15 de aquí al Himalaya. ¿Cofre? Me da un cofre que me haga estar gemardas en abrir uno de oro. Tranquilidad, el partner no da para tanto. Si ganamos, si ganamos nos dan... A ver, sería increíble ganar la siguiente. De bloquear un campeón y que me dé el único campeón que no tenemos, que creo que es la reina arquera. Buena, buena, buena. Estamos contra Supreme level 14. Al cual no le hemos dicho buena suerte. Y nos suelta un soldado señor caballero nivel 12. 12. Hmm... Me pica la nariz. Y voy a hacer así. No le doy al caballero. Ay, no se muere. Vaya, 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 vaya. Creía que le íbamos a hacer más daño a ese señor. Pero la verdad es... Bueno, la verdad es que eso ha sido un poco... Un poco troleadita de su parte. A ver qué nos juega. Ok. Me parece una big play de su parte. Nos limpia. Uf, muy duro ese. Si tiene el... Vale, no he utilizado el poder. Cosa que me parece increíble. Pero tiene principito. Cosa que me pone muy triste. Y me estresa muy fuertemente. Porque el principito es una carta que, bueno, todavía es bastante nueva. Entonces cuando veáis esto diréis... Bueno, el principito lleva 27 días. Pero como yo grabo y lo subo a la semana y media porque soy un poco mongolito... Pues jaja XD. Y vamos con la misma jugada. De momento nuestras torres intactas. No me puedo quejar. Pero me quejo. Me quejo muy fuerte además. Ok. Bolito de probí. Menos mal que he lanzado bola de fireball. Nulidad de milagro. Suelto aquí al minero porque va a soltar al hero. Tío, odio al príncipe. Odio al principito. Es una ballesta en miniatura. ¿Qué le pasa? No me da tiempo llegar a la torre. No me da tiempo. Pero ahora que lo pienso... Vale. Me parece maravilloso. Voy con el esqueletito para apoyar desde lejos. Y ahora no le puedo lanzar bola de fuego. Pero él se va a coger un poquito de daño. Eso es totalmente cierto de su parte. Y yo ahora voy a poner esto aquí para que ese señor se entretenga ahí. Necesito la bola de fuego muy rápidamente. Pero muy rápidamente además. Increíble fireball que ha entrado por ahí. Vale. Bueno, esto ha sido un poco troleadita. Ha sido un poquito troleadita. Ha sido muy troleadita esto. Puede ser verdad. Nos ha dejado la torre a 1.070 de life points. Y todavía nos va a hacer más daño. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Vale. Yo creía que se iba a ir para el otro lado. Aguantamos un poquito. Vale. Vamos con Globombastic ya. Ahora sí voy con bola de fuego. Onde flyer además. Voy con minero por aquí. Y caballero por acá. Venga, venga. Le metemos daño. Le metemos. Métele otra. Métele otra. Globito. ¡Uy! Globito. 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 Bueno. Muy calculado. Muy perfecto. Muy maravilloso. ¿Y conseguimos? Bueno. Conseguimos muchas cosas. Usted está diciendo Samuel. Coge el premio. Ya voy a coger el premio. Amigos míos. ¿O no? ¿O no? Vamos a ver. No me ponga yo nervioso. No me ponga yo nervioso. Reina arquera. Reina arquera. Si sale la reina arquera. Literalmente se acaba el vídeo. Se acaba el vídeo. Reina arquera. Y me sale un caballero. Muy duro. Muy duro. Tendremos que subirlos. Pero por último. Porque la verdad. Bueno. Esto. Samuel no gaste el gema. Es lo peor que puedes hacer. Yo lo sé. No me lo digas que lo sea. Última partida. Y me voy a mimir. De celebración. De alboroto. Y un nivel 14. Dragon Raiders. Que viene a hacer daño directamente. Ni hola. Ni buena. Le voy a decir buena suerte compañero. Porque aquí deseamos buena suerte siempre. Pues este. Madre mía. ¿Cómo viene el señor? No tiene piedad por nadie. Ni por nada en la vida. Es que ni lo defiende. ¿Verdad? Igual. Bueno. Si su defensa es eso. No me voy a quejar. La verdad. No me voy a quejar. Y ha sobrevivido la mosquetera. ¿Por qué? Nivel 15. Ustedes creen que no. Pero el nivel 15. Se nota. Miren. Se nota. Muy mucho. Y. Bueno. Aquí la acabo de liar un poco. Porque creía que el globo iba a llegar. La princesa que va a hacer daño. El caballero que nos va a tumbar la torre de aquí a Cancún. Necesito los esqueletitos. O necesito algo. Le hemos hecho algo de daño. Pero más daño nos ha hecho él. Tengo que soltar el minero. Porque no tengo otra cosa. Y eso me ofende. Y vamos a aguantar un poquito de maná. Mientras él se entretiene con nuestra mosquetera. Porque seguro que la defiende. Porque la mosquetera hace daño. O no la defiende. Me parece muy correcto eso. El que no la... Oh my god. Tranquilidad en las masas anterioras. Y ahora. Ahora sí te vas a comer eso. Muy duramente. No lo limpies. A ver. Era mucho pedir que no lo limpiara. ¿Verdad? Era mucho pedir. Voy a tener que soltar el esqueletito por este lado. Porque no hay otra. Suelta a un caballero. Y yo voy a soltar un globo de bombástico. Por el lado contrario. Para ver cómo se defiende. Él va a soltar los... Los champis estos. Que siempre me equivoco de nombre. Yo le voy a limpiar eso. Yo no tengo ahora para limpiarlo lo otro. Suelta aquí. Esto por aquí. Le hemos destruido la torre. Él no la tiene a 980. Le destruimos la reina. La reina. Está muy bien. Cuidadito con esto por aquí. Porque eso nos va a hacer mucho daño. Hemos conseguido hacerle más daño. Que te hizo tu ex a ti. Seguimos limpiando. Esto sí se complica un poquito. Pero un poquito. Muy mucho. Creo que no tengo para limpiar eso. Uh. Puede que sí. Puede que no. Puede que caiga un chaparrón. ¿Limpiamos con esta bolita de fuego? Vale. No sé si limpiamos. No sé si limpiamos. Me pongo muy nervioso. Ya, 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 ya. Poquita vida, poquita vida. Esto por aquí. Me estoy comiendo. Madre mía, madre mía. Esto es peor que defender la final del mundo. No tengo para defenderlo. No tengo para defenderlo. Ay, me cago en... Y encima nos gano. Nos van a ganar por unos segundos. A veces se gana. A veces se pierde. Y hoy hemos ganado 2-1. 2-1 hemos ganado. Y hemos conseguido el objetivo que queríamos. Levels 15. Quedan dos cartas. Las tengo a nivel 12. Se complica un poco llegar a nivel 14. Mucho like tiene que tener esto. A lo menos 5 o 6. Yo que sé. Tiene que tener por ahí.